Bien, ahora vamos a responder, ¿se va a realizar el pago o no se va a realizar este pago? El depósito de la CTS ya figura en la boleta de pagos de la plataforma AINI de maestros de la ciudad de Lima. Es lamentable el centralismo en nuestro país que perjudica a los maestros de provincias, quienes confirman hasta el momento que no figura en la plataforma el depósito de esta compensación por tiempo de servicios. Aquí podemos ver un ejemplo de colegas de la ciudad de Lima. Ya figura en el sistema Mi Boleta de AINI, ya figura el pago de la CTS en boleta adicional del mes de enero del 2024. ¿Cuál es el monto bruto que figura? 3100.50. El ejemplo que muestro es de la UGEL 2 RIMAC. Y el total de descuento que se le hace al maestro es 0. 0 soles. No figura ningún descuento. Entonces la CTS viene en forma íntegra, en su totalidad. Cabe aclarar que el pago de la CTS a la cual hago referencia es para aquellos profesores y auxiliares de educación contratados. Reciben el pago de la CTS del año pasado, del 2023, al 100% de su remuneración íntegra mensual. ¿Cuándo al finalizar su contrato? ¿Cuándo terminó el contrato de cada maestro y auxiliar contratado? En diciembre del 2023. ¿Cuándo hacen el depósito de la CTS? En febrero del 2024. Una condición o requisito para recibir esta compensación por tiempo de servicios es haber cumplido mínimamente 6 meses y un día. Y usted va a recibir el 100% de la CTS. Ahora, si trabajó exactamente igual a 6 meses o un tiempo menor, no le corresponde la CTS de acuerdo a la ley 31451. Los suscriptores preguntan. ¿Y los que cesaron en el año 2022? El pago se está realizando en tres partes. 50% en el 2022, 20% en el año 2023 y 30% en el año 2024. Otra pregunta de uno de mis suscriptores. ¿Soy auxiliar nombrado hace dos años? ¿Recibiré la CTS y escolaridad? Sí, usted recibirá su CTS al momento del cese o jubilación. ¿Por qué? Porque usted está nombrado. El bono de escolaridad lo recibe en enero de cada año como auxiliar nombrado. Otra pregunta. Si trabajé con bolsa de horas, ¿cuánto será mi CTS? Colega, esto depende de la cantidad de horas trabajadas. ¿Pero tiene que ser igual o mayor a 15 horas? Se le va a hacer el cálculo en forma proporcional a las horas asignadas en la bolsa de horas. Otra pregunta. ¿Yo trabajé de marzo a agosto? ¿Me corresponde CTS? A ver, hagamos los cálculos del primero de marzo al 31 de agosto. Son exactamente seis meses. No le corresponde recibir este beneficio. Otra pregunta. Yo trabajé seis meses en el 2023. ¿Me corresponde la CTS? Como dije anteriormente, tiene que haber laborado seis meses más un día. No le corresponde. ¿Este año al contratado le pagarán CTS del año 2022? Obviamente que ya se hizo el pago en enero o febrero del 2023. Esto de acuerdo acá a la disponibilidad presupuestaria de cada OGEL. Pero ya se hizo ese pago. Ya los profesores contratados recibieron su CTS en enero o febrero del 2023. Y si usted no lo recibió, tiene que hacer su reclamo en la oficina de planillas de su UGEL. Es una recomendación para todos los maestros contratados que no hayan recibido su CTS el año pasado. ¿En qué fecha de febrero, maestro? Supongo que lo harán antes de recibir nuestro salario de febrero, ¿verdad? La fecha no es exacta en todas las UGELs. Por ejemplo, en Lima pagan primero, después en provincias. Las UGEL tienen como máximo hasta el último día hábil de febrero para hacer el depósito. Este pago está presupuestado. Si hay UGELs que no cumplen con este pago, es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad de los funcionarios de la UGEL, específicamente de la oficina de planillas, que están encargados de hacer este desembolso a favor del maestro contratado. A los maestros les corresponde hacer su reclamo presentando un FUD en mesa de partes, adjuntando sus resoluciones de contrato y boletas de pago, si así fuera el caso. Tenía resolución de contrato por el año 2023, pero renuncié a finales de julio de ese año. ¿Me corresponde la CTS? No, colega, no le corresponde. Tiene que cumplir exactamente 6 meses más un día o periodo mayor. En su caso estoy viendo que es de marzo a julio, son 5 meses. Buenas tardes, yo he sido contratada desde el 2003 y así trabajé todos los años. Y en el 2023 cumplí 65 años, pero hace unos años nos dieron el 14% de la CTS. ¿Cómo sería mi caso de los años anteriores que no nos pagaron este concepto? Bien, lo que puedo entender es de que estuvo contratada todos los años desde el 2003. Y el pago de la CTS es al finalizar cada contrato, es decir, el fin de año. Hasta antes del 14 de abril del 2022 se pagaba solo el 14% por concepto de CTS. ¿Ya desde el 14 de abril del 2022 se reconoce por ley el pago del 100%? Otra pregunta. Maestro, buen día, por favor, si podría apoyarme con el tema. Efectivamente consulté a la UGEL y no figura mi nombre para ser beneficiario de la CTS. Presentaré una solicitud para que se me reconozca este derecho. ¿Cuál es la resolución directoral que respalde este beneficio? Gracias por su respuesta, maestro. Ya expliqué en un video último que subí que el fundamento legal para presentar tu reclamo solicitando la CTS es la ley número 31552 y la ley 31451. Asimismo, el oficio múltiple 0091-2003 y NEDU, entonces les recomiendo hacer el reclamo oportunamente. Otra pregunta. Buenos días, si trabajé desde junio hasta diciembre, ¿también me corresponde una CTS completa? Sí, colega, usted cumple el requisito de haber laborado más de seis meses. Mil disculpas si me nombré en otra UGEL. ¿Cómo haría para exigir este derecho? En 2008, colega, la anterior UGEL le hace el abono de la CTS a su cuenta. ¿Por qué? Porque es un beneficio que le corresponde por haber laborado en el año fiscal 2023. ¿Cuándo se le va a hacer pago? Ahora, este año, en el 2024. En los próximos días ya se va a estar haciendo el pago a nivel nacional en todas las UGELs. A excepción de algunas que, según manifiestan colegas, que no realizan este pago. Ustedes reclamen, vayan a la oficina de planillas y reclamen por qué no se está haciendo efectivo este pago. Buenas noches, mi pregunta. Si presento mi CTS voluntario en abril del 2024, ¿cuándo me abonarán mi CTS? ¿Será en forma automática? ¿Me pagarán en una sola armada o será en partes? Por favor, su respuesta, maestro. Gracias. La fecha del abono a tu cuenta no es exacta. Depende de la disponibilidad de cada UGEL. Le ruego consultar en la oficina de planillas de su UGEL. Los maestros que cesan desde el año 2024 en adelante, percibirán el 100% al momento de su jubilación. Una consulta, soy de la región Tacna y a mi colega con el mismo tiempo de servicios oficiales y la misma fecha de cese, le depositaron 109.000 soles de CTS y a mi persona solamente 51.000 soles. Aducen que el ministerio desde Lima ha designado el monto y ¿qué debo esperar? Esta es la respuesta de la oficina de planillas de mi UGEL. ¿Qué debo hacer? Es injusto. Tengo entendido que sí, es verdad que la relación de beneficiarios de la CTS viene desde la ciudad de Lima. Seguimos con el centralismo. Entonces puedo deducir que se hizo un mal cálculo de su CTS. Yo le sugiero que haga un reclamo con una solicitud pidiendo el recálculo de sus CTS. Debe adjuntar los documentos que he compartido en un video anterior. Pregunta. Yo trabajé en 2022 y en junio del 2023 nunca me quisieron dar escolaridad en la UGEL Zuliana. Bueno, esto es lamentable, ¿no? Como hay UGEL que, habiendo presupuesto, no pagan a sus maestros. Ahí debe intervenir el SUTER, debe intervenir Defensoría del Pueblo. Pero ustedes maestros tienen que reclamarse, hacer efectivo este pago. Vayan a la oficina de planillas de su UGEL. Exijan que le expliquen cuál es el motivo por el que no le pagaron. Me responde. Hoy fui y me comunican que Lima es quien manda la relación y yo no estoy incluida en dicha relación. Y me dijo el señor de Nexus que porque tenía más de una resolución, me pagarán la CTS en marzo. Miren, miren, colegas, los casos que se presentan. Aquí es negligencia de los responsables de cada UGEL. Ustedes tienen que hacer valer sus derechos. Tienen que reclamar, estimados colegas. Silveria me pregunta. ¿Soy auxiliar nombrado hace dos años? ¿Recibiré CTS y escolaridad? Cada fin de año reciben CTS solamente los auxiliares contratados, no así los nombrados. Y respecto a escolaridad, lo reciben en enero de cada año. Así es que verifique si le han entregado. En caso contrario, haga su reclamo en la UGEL respectiva. Jessica pregunta. El pago de contrato de cinco años acumulado, ahora soy nombrada. ¿Cuándo lo puedo cobrar o pedir porque tengo una resolución por contrato de cinco años? Nunca me dieron mi CTS. Increíble los casos que me comentan los colegas. Pero colega, ¿usted nunca reclamó? Cada año se entrega la CTS al culminar su contrato. Y realmente me sorprende que hayan pasado cinco años y que a ustedes no le hayan pagado. Esto no es acumulativo. No le van a acumular los cinco años y le van a pagar su CTS en un desembolso cada fin de año. Eso según el presupuesto, ¿no? O sea, hay un presupuesto por cada año. Entonces no le van a pagar de cinco años. O sea, lo mucho le pagarán pues del último año. Muy bien colegas, gracias por llegar hasta el final de este video. Y no se olviden de suscribirse a este canal, pues les mantendré al tanto de las últimas noticias y temática educativa. Muchas gracias, nos vemos pronto.